El día de ayer se realizó el concierto por Tabasco, una noble causa es lo que reunió a varios artistas en el bosque de Tlalpan para ofrecer un concierto ante miles de personas. Estas son algunas imágenes de lo que ayer pasó. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí con un integrante, los de abajo. ¿Cómo ves que se realiza este tipo de negocio? Chido, ¿no? Ya era necesario para que pudiera... ¿Qué había? Pues para la gente de Tabasco, ¿no? Sin ningún fin político, solo ayuda. ¿Ustedes como banda, cómo se sienten de apoyar este tipo de actividades? Pues, tú sabes que siempre los hemos apoyado y... está bien, ¿no? Siempre vamos a estar ahí. Hace unos días nos vimos apoyando el concierto de jóvenes contra la pobreza y otra vez nos encontramos aquí con ustedes. ¿Cómo se sienten? O sea, ¿qué bienes han de aquí en Tabasco? Pues en primer lugar que apoyen a los movimientos que tienen base y fundamento social, ¿no? Y en segundo lugar, pues más bien para que la gente se acostumbre a que siempre tiene que haber ayuda y que haya como una independencia, pues de la gente, ¿no? Haciendo todas esas cosas. ¿Cómo es que ustedes llegan a este tipo de eventos? ¿Los contactan, los invitan, salen de ustedes o cómo es que llegan? Mira, a este tipo de eventos, muchas veces, nosotros mismos somos los que lo estamos organizando. Entonces, aquí en este concierto, somos parte de la organización. Claro. ¿Qué va a brindarnos de abajo en este concierto? Bueno, va a haber algunas, este, algunas sorpresitas por ahí. Entonces, hoy, no te las voy a decir, pero va a haber sorpresas. Tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad. Al evento asistieron, Natalia de Afoncal. Es algo se le parece, pero es pura casualidad, luego me vengo a encontrar. Con tu voz me dan algo más Sal a tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y vas Julieta Venega Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas Si no estás seguro De lo que sientes Y los de abajo Sal a tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Sal a tenerte cerca Yo te quiero con limón y sal